Bueno la banda surge hace dos años y Chirola porque un amigo mío me llama y me dice che hagamos algo que sea diferente y que onda que le digo yo y bueno mezclamos un poco lo que es hip hop con hip hop y con cumbia y bueno justamente era algo que yo estaba buscando hace rato y le digo bueno dale meta pare lo que vos quieras o ya voy me están llamando las chicas y antes bueno tocaba con mis primos y unos amigos y ensayamos en una de las habitaciones de acá de la casa y mi abuela que en aquel entonces ya andaba en silla de ruedas se hacía traer hasta un poquitito antes de la sala cosa que no la veamos no quería molestar la verdad que hasta fallecida sigue dando su aporte su granito de arena en honor a ella llamamos los nietos de argentina la banda este arato de amonio voy a usar esta noche para entrar en lo más profundo de tu corazón normal porque salí ensayas relajado, tocas relajado pero cuando, espera, Vicky vení para acá al momento de filmar la escena de este programa todavía no estaba completa la letra no tengo que ser preparado y no mirar hacia el pasado ni tampoco complicarme por lo que he encontrado tengo que simplificar, tengo que minimizar todo aquello que me representa es complicado para crecer hay que vencer, hay que creer, hay que ser fuerte no hay que tener, hay que ceder, hay que luchar aunque llegue la muerte y resulta que ahora el estribillo lo hemos hecho en mambara, mambara es un idioma senegalés y nosotros decimos en el estribillo que no figura acá en lo que estamos viendo pero decimos inisogo maya isekanyinayam que es hola que linda estas ven a mi le hablamos a la fortuna ¿no? a una mina Hoy estuve con Mariel, nos juntamos a charlar, el perfume de su piel, siempre me gustó y me gustará nos pedimos un café, yo trataba de pensar No, Mariel, gracias a Dios no le ha pasado a nadie la canción habla sobre un tipo que se junta a hablar con la mujer porque tiene problemas y la mujer le confiesa que esa vez que el tipo se iba a bailar con los amigos esa ha sido en un bar, ha conocido a la mina y se ha enamorado entonces el tipo se muere de desgracia, de pena por las noches de soño, ando y echo un demonio, es por eso que canto para ti esta canción y este rato de amoño es una canción digamos que ha empezado en broma, en joda porque yo la empecé cantando como el tucumano básico tengo errores de sintaxis tremendos, pero son de gusto yo te amo y dime amas a mi nos casemos anda ya, dime que si yo te amo y dime amas a mi nos casemos anda ya, dime que si salís del escenario y te bajás y has visto la sonrisa de la gente los que bailaban, los que aplaudían, los que miraban, los que sacaban fotos decís a la pucha, que bueno que está esto a mi también me ha pasado estar en otras situaciones, está la gente así en ese momento dije no hago más pop evito otra cosa no quiero ser ska, quiero ser otra cosa este soño, ando y echo un demonio es por eso que canto para ti esta canción yo te amo y tú me amas a mi